En la alcaldía, acompañada de la concejala de Sanidad, una persona de Novelda que recientemente ha sido elegida y de manera, como he estado explicando, ampliamente mayoritaria, ha sido elegida miembro de la Federación Española o la Federación Nacional de Parkinson. Ella es una persona, como digo, ampliamente conocida en nuestro municipio, como es Mame. Y, claro, al final, desde esta alcaldía y desde este equipo de gobierno siempre tenemos a bien el recibir a todos los y las noveldenses que son embajadores de nuestra marca Novelda y, en este caso, además, una persona que, mejor que ella, pocas van a ver a la hora de representar a nuestro municipio. Y, además, es una cuestión tan importante y que, por fin, hemos empezado ya a tomar conciencia de la importancia que tiene como es la sanidad. En Novelda, la asociación de Parkinson es una de las asociaciones más potentes a nivel municipal. Sabéis, y la ciudadanía sabe que tenemos la obra del edificio de las sociosanitarias que se nos cayó por todo el tema de cuando vino todo lo que hemos estado hablando, lo que ha supuesto la guerra y las consecuencias en otras nacionalidades. En este caso, esa obra se nos ha quedado colgada, podemos decirlo de alguna manera, pero recientemente volvimos a ampliar o volvimos a sacarla ampliando el crédito para volver a retomarla y esperemos que, en no mucho tardar, se retomen esas obras. Pero, bueno, lo importante no es el tema de la obra, sino que hoy es un tema muchísimo más grato, como es esa sensibilidad y el recibir y el estar. Poder departir sobre qué va a suponer este nuevo cargo, qué va a suponer esta responsabilidad y, además, que también nos pueda transmitir ella, por propia persona, todo lo que supone y poder atraer no ya solo al municipio, sino a su propia asociación toda esa gran experiencia que va a adquirir y ese conocimiento que desde siempre aplica al bien y al interés de los enfermos, pero también de toda la ciudadanía de Novelda. Así que, Mamé, muchas gracias por estar hoy aquí, por haber sacado un poco de tu tiempo para explicarnos, primero, darte la enhorabuena por ese nombramiento y también explicarnos en qué va a consistir y qué va a suponer para tu asociación y también para todo el tejido social noveldense. La verdad que estoy muy contenta porque conseguir entrar en la federación era un sueño y, ante todo y más que nada, por aprender cosas, por mejorar la vida de los afectados. Es un poco la lucha que llevamos desde hace 14 años, pero un poco más importante. Yo pienso que vamos a poder hacer muchas cosas, tengo muchísima ilusión por este nuevo cargo y yo sé que voy a poner todas mis ganas y todo mi empeño en trabajar por el enfermo. Sobre todo, lo que más me gustaría es unirme más al afectado en todo el territorio español, poder conseguir que se visibilice más esta enfermedad. Creo que mis esfuerzos van a ir más o menos centrados en eso y, sobre todo, que nos va a aportar muchas cosas a nosotros como asociación, al pueblo y como persona. Eso. Muchas gracias. 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 Gracias.